Las 7, las 6 en Canarias. Con Colmenarejo, la última hora en La Linterna. COPE, estar informado. El pianista ruso Arkady Bolodos presenta a La Linterna su nuevo disco dedicado a Brahms. Nos dice Bolodos que la música extrae lo mejor del alma humana y que una de sus manías, Juan Pablo, fíjate que curioso, cuando se sienta al piano es tener una silla con respaldo, no una banqueta sin él. En unas semanas, Bolodos actuará en el Palau de la Música Catalana en Barcelona, el mismo escenario donde actuó hace ya algunos años por primera vez en España. El público ha cambiado, dice, pero para mejor. Hay menos público, pero al mismo tiempo es un público más cálido. Digamos que las personas que vinieron para acto social, una persona que viene como un preludio para tener cena o para mostrar su corbato, eso se acabó.